A continuación se describirá el proceso de elaboración de mapas de distribución geográfica tomando como ejemplo la rabia. Para ello debemos acceder a la base de información zoosanitaria de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es WAGIT. Desde la página de inicio de la OIE, a la que accedemos a través del enlace oie.in.es, podemos cliquear en el enlace Base Mundial de Datos Zoosanitarios, WAGIT. Nos llevará a la interfaz de la base de datos del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria, WAGIT. Dentro de ella desplegaremos la pestaña Información Sanitaria. Cuando lleguemos a Información Sanitaria debemos seleccionar la enfermedad de la que queremos obtener el mapa de distribución geográfica, teniendo presente que por defecto siempre aparece seleccionada la primera enfermedad, aborto enzoótico o vino. Por tanto, deberemos desplegar la lista de enfermedades y señalar la enfermedad que nos interese. A partir de ahí debemos marcar en la pestaña Mapa de distribución de enfermedades. En este caso, para elaborar el mapa de distribución de la rabia, debemos seleccionar las especies animales a las que queremos referir el estudio, señalando domésticos, silvestres o ambos. Incluso podemos seleccionar el serotipo implicado y es imprescindible señalar el periodo de estudio al que irá referido, en este caso, el segundo semestre del 2011. De esta manera, el sistema WAGIT genera un mapa de distribución de la rabia, en la que podemos observar con diferentes colores la situación sanitaria catalogada por la OIE para cada parte del mundo. En tonalidad blanca aparecen aquellos territorios que no han aportado información a la OIE. En tonalidad verde, fosforito, cuando la enfermedad en cuestión nunca ha sido señalada. En tonalidad verde, cuando en el periodo de estudio no se ha observado. En naranja, cuando se sospecha. En rosa, cuando la enfermedad está clínicamente. En morado, cuando la enfermedad está limitada a una o varias zonas. En rojo, todos aquellos eventos en curso. E incluso en amarillo podemos ver la presencia del serotipo que hemos seleccionado. Una vez en el mapa, si pinchamos encima de una de las regiones con focos, podemos ampliar esta zona geográfica y comprobar con detalle el estado de cada uno de los estados miembros. Así, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil tienen la enfermedad clínicamente. A continuación, si volvemos a la ventana de información sanitaria, podemos seleccionar en este caso mapas con los focos de la enfermedad. Debemos, para elaborar estos mapas, seleccionar también el grupo de enfermedades al que referir el mapa y además seleccionar el periodo de estudio. En este caso, lo vamos a referir a los focos notificados a lo largo del 2012. El mapa con los focos declarados de rabia en el 2012 podemos entrar en detalle de cualquiera de los países. Pinchando, por ejemplo, encima de Nigeria, ampliamos esta zona geográfica y si volvemos de nuevo a pinchar sobre la ventana, se nos despliega el foco notificado, comprobando cómo fue notificado con carácter de sospecha el 19 de septiembre del 2012. La totalidad de la notificación se despliega pudiendo comprobar que tras esa notificación inmediata se envió el informe definitivo con fecha 15 de octubre del 2010. Se trataba de un evento de presentación clínica del virus rábico no estaba tipificado y del que se hizo el diagnóstico tanto clínico como laboratorialmente.